¡Suscríbete al canal! Y desde el día de mañana cracks estar muy pendientes porque vamos a estar petando de contenido el canal Subiendo ya, retomando mejor dicho los 3 o 4 videos diarios Así que bueno estar muy pendientes al canal Y una vez dicho todo esto también tenía que mencionarles que el link de este juegazo va a estar como siempre aquí abajito en la descripción Y es que ya están viendo que tienen unos gráficos bastante buenos Vamos a poder hacer básicamente de todo aquí enfrentarnos con unos enormes se diría tipos así Algunos pequeños monstruos, engendros, criaturas como tú quieras decirle Aquí están apareciendo algunos dragones y de verdad como que se ve bastante chulo También vamos a poder montar a caballo, vamos a poder ir mejorando nuestras armaduras, conseguir nuevas armas y demás Así que bueno chicos el juego es bastante completo Y eso que sinceramente como que todavía está en su fase beta Así que ya saben chicos descarganselo todos ustedes para que lo prueben y lo puedan disfrutar Después cuando ya salga su fase final obviamente va a ser mejorado Va a tener incluso mejores gráficos, mejores se diría animaciones Y todo esto sinceramente me cae de lujo porque ya saben que estamos constantemente trayendo los mejores juegos aquí en nuestro canal Así que bueno chicos, vean ese poder que le lanza al dragón como que más o menos lo ata ¿no? Y espérate que este otro, ahí está el guardián, este caballero que se lo va a descontar a punte espadazo Y esa espada parece que se la sacó o la robó de Kratos, te lo digo en serio Vamos y hasta luego la ala, no Literal ese dragón ya va a estar pero quejándose queriéndose y literal comerle ese otro Pero bueno chicos, no sé como que me está encantando estas pequeñas cinemáticas y cosas así Y no me digas que se regenera ¿Pero qué es esto? ¿Ni siquiera? ¿Pero qué? ¿Ni qué pico rodagnacú? ¿Ni qué nada chicos? De verdad que este man se las puede ahí tranquilamente Pero bueno, bueno, bueno chicos de verdad Está de lujo esto y esa arquera Yo les digo que las arqueras son bastante, bastante sensualonas en este juego Ni literal cayó de lujo eso Como para abrir un poquito se diría las expectativas ahí del grandioso título Así que bueno, vean eso, se va a vengar el dragón Y hasta luego, ahí están chicos De verdad, Rangers of Oblivion Bueno ahorita ya podemos tranquilamente escoger a nuestro guerrero No sé, vamos a escoger aquí a una chicuela así bien guapa LOL, está súper chévere esto Podemos cambiarle algunas características como el cabello Dios, como con este de aquí creo que está súper chévere, ¿no es cierto? Wow, este de aquí parece catita sinceramente Así que bueno, le vamos a dar aquí en Next Vamos a ponerle catita Catita, perfecto Y le damos aquí en Realizado Le damos en Start para que vaya comenzando esto Y de verdad como que el juego va a darnos bastante diversión chicos Porque tiene sinceramente muchísimas misiones Unos graficazos que ya los están viendo Que son dignos de un juego de consola sinceramente Y lo mejor de todo es que es más o menos entre comillas mundo abierto Puedes hacer las misiones o también tranquilamente ir explorando Todo lo que sería este mundo Para ir consiguiendo nuevas misiones Un poquito más de experiencia Realizar algunos objetivos secundarios y demás Pero aún así chicos como ya saben la mayoría de RPGs También puedes hacer las misiones directamente Tranquilamente no hay ningún inconveniente Y puedes conseguir todo lo que es armaduras La experiencia, desbloquear todas las habilidades y demás Así que bueno de primera mano O sea ya lo estás viendo que el juego está de lujo chicos También tiene lo que es la modalidad de historia, cinemáticas, de todo O sea el juego está súper completo Y lo mejor de todo es que está traducido al español Así que bueno También podemos descargar ahora Le voy a dar aquí A que vaya descargando nuevas extensiones del mapa Nuevas misiones y demás Así que vean eso chicos O sea ya lo están viendo ustedes Que sinceramente se ve increíble el juego No sé Últimamente se están saliendo títulos bastante bastante detalladitos Con gráficos increíbles Apartado de audio también bastante chulo Que te hace de entrar en el juego Y lo mejor de todo es que también En unas cinemáticas que te ponen Que son wow Literal increíbles Aquí podemos hacer algunas cositas chulas Así que bueno Necesitamos llegar al nivel 23 así Sigamos explorando Lo mejor de todo es que tenemos un botón Aquí en la parte superior izquierda Como para ir accediendo a las misiones rápidamente Eso también queda de lujo En la mayoría de RPGs está eso Como para ir tranquilamente hacia nuestros objetivos Y de una como que ir consiguiendo la experiencia Y después que nos desbloqueen las armas Y ya podemos acceder a las misiones Enfrentarnos con tipo Con todo tipo de monstruos y demás Así que bueno Vamos a irnos rapidito aquí Perfecto Y que nos vayan diciendo Cuáles son mis opciones Vamos a darle aquí Y listo Vamos a seguir haciendo esto Es que vean eso chicos Aquí está con esa mega espada Que literal parece ni siquiera La espada de Final Fantasy Es así tan gigantesca Wow chicos Y podemos escoger esto Seleccionar arma Y le damos aquí en ok Perfecto Ya tenemos ahí nuestra arma De lujo Vamos a darle aquí Para hablar con este crack A ver si es que nos haga otra misión Ok 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 Aquí están estos Tenemos que practicar más o menos Matarlos a estos cracks de aquí Vamos a ver Perfecto Le damos con esto Y ahí le estamos dando Pero bien dado Wow Es que literal Esos grafiquitos Esos aspectos también visuales ahí Sinceramente caen de lujo Así que bueno chicos Ahí estamos Perfecto También podemos hacer No sé A ver veamos Si es que le ponemos ahí Tener cargado esta habilidad Y cuando aparezcan estos cracks Ahí si les damos Y hasta luego Le hacen bastante daño Esta otra habilidad Que nos acaban de dar Ahí como que es un pequeño combo De lujo Y ahorita creo que van a aparecer Algunos otros enemigos De ley Que aparezcan otros cracks Y ahí les vamos a descontar Ahorita si Con este ataque Ya creo que es en grupo No es cierto Vean eso Dios Como que lanza un poquito de ráfagas De ráfagas Ahí está Lol Está increíble esto Wow Me los voy a descontar Incluso a distancia A ver si es que tiene rango esto Un poquito de rango Si que lo tiene Bastante de hecho Lo les cuento Y hasta luego Es que parece el ataque De Inuyasha Para las personas Que se han visto el anime Sinceramente Díganme las plenas Parece ese ataque Y el típico ataque De entre comillas Como que golpe Al suelo Y ahí mata Todo lo que está Ahí tranquilamente Bueno 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 Y monstruos como estos Criaturas como estas Van a aparecernos Literal que parece Una especie de No sé Una especie de oso Ahí pero con armadura Y ya Evolucionado Literal chicos Vamos a darle así Bien dado Y nos falta habilidades Es que no voy a parar De darle habilidades Y ataques así A lo bien Para descontarlo Y este también de acá Ya saben que este es el típico tutorial Como para ir aprendiendo Más o menos Los ataques Y después nos vamos A las misiones Perfecto Vamos ahorita Así que sí Vamos a darle aquí Para irnos a conversar Con estos cracks Y que nos den las misiones Perfecto ¿Qué pasa papu? Perfecto Ahí nos dan algunos objetivos Y le damos ahorita Así que sí Para irnos junto Con esta chicuela A hacer nuestras misiones Es que literal Vean eso Los grafiquitos El apartado del audio Díganme que no Que está súper chulo ¿No es cierto? Ahorita nos vamos a ir A aparecer creo que Algunas misiones Aquí con este colega Le vamos a dar aquí Perfecto Y listo Vamos a ver Continuamos nomás Esto rapidito Vamos a ver que este crack Nos tiene que dar Algunas de estos Misiones aquí Este gordete también Y es que todos Están más o menos Discutiendo Y es que literal chicos Wow Está de lujo esto chicos Después ya me voy a ir A las configuraciones A veces que podemos Cambiarle el idioma A español Y también Lo que se caería de lujo Es configurar los gráficos Para que todos lo puedan Se debería más o menos Configurar eso Dependiendo de su móvil También que hay de lujo Esas pequeñas configuraciones Cuando nos ofrecen Así que bueno Vamos a darle aquí Para irnos directamente Ahorita sí que sí chicos Nos vamos a ir A la primera misión De una Y le damos en solo Perfecto Nos vamos nomás A que nos pongan A la misión Chicos Ahí está iniciando Primera misión De verdad que hay de lujo esto Así que bueno Ya estamos aquí Y también Comienza con música épica Algunos objetivos Y vamos a tener que ir Despejando la zona Al parecer Van a aparecer Diferentes objetivos Antes que nada Vamos a craftear esto Vamos a hacer un poquito De materiales Y listo Ahorita sí nos vamos Es que literal Si es que no hacemos materiales También en esta vida No podemos construirnos Diferentes cositas Armaduras O mejorar A veces como que Se mejora también Consiguiendo algunas Pequeñas cositas Que nos van diciendo Todo Las armas Armadura y demás Así que bueno Ahí veo algunos enemigos Que tenemos que despejar Los que tenemos que darles Pero bien dado Y enviarlos Directamente hacia el más allá Vamos a darle este Perfecto Ahorita sí nos van a atacar Me voy nomás de aquí Y le damos a esto ¡Vámonos! Hasta luego el primero Y los otros Ni se enteran Que le estamos dando A sus compas Pero espérate Cuidado con esas habilidades Que nos vaya a hacer Es al parecer Muerde Y es que al principio Siempre nos aparecen Los enemigos Más o menos así Después ya van apareciendo Enemigos mucho más Poderosos Mucho más fuertes Y si es que encuentro También un trailer Les voy a dejar de fondo Chicos En un trailer Si creo que lo había visto El trailer De este impresionante juego Y es que vamos a poder Básicamente Enfrontarnos con todo tipo De enemigos aquí En gigantescos Entre comillas Criaturas Gigantescas Aberraciones Por ahí Que tenemos que descontarnos Así que bueno cracks Sinceramente Esto cae de lujo Este juego Ya lo están viendo Que tiene gráficos Muy chulos Muy potentes Y de fondo Estarán viendo El pequeño trailer Que sinceramente Cae fantástico Así que bueno cracks Es un juego Super a tener en cuenta Para todas las personas Que les guste Los títulos así De exploración Los RPGs En 3D Que sean así Como que también Entre comillas De mundo abierto Para ir explorando Y ir haciendo Diferentes objetivos Misiones Y demás Así que bueno chicos A tenerlo muy presente Que todavía está en la fase beta Y a cuando salga La fase final Incluso nos va a ofrecer Mucha más diversión Y también Lo más probable Es que ya lo traduzcan Al idioma español En estas próximas semanitas Así que bueno cracks Vamos dejando El video hasta aquí De verdad Un mega like Se agradecería Muchísimo chicos Están mega pendientes Al canal Después de unas 2 Ahorita se va a subir El segundo video Y desde el día de mañana Ya vamos a retomar Los 3 o 4 videos al día Así que estar Millón atentos Y también no se olvide Participar en el sorteo De la Playstation 4 Y de otros fantásticos premios Que va a ser realizado Este increíble sorteito Este 24 de Diciembre Así que la mejor De la suerte Para todos ustedes Una vez dicho Todo esto Saluditos y abrazos Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!